A diferencia de Action Comics número 1, que era una revista con varias historias, Superman número 1 es el primer cómic dedicado exclusivamente a Superman. Superman número 1 es prácticamente en su totalidad una recopilación de las historias de Superman que salieron en Action Comics del 1 al 4, con la excepción de tener algunos añadidos. Esos añadidos se encuentran en las primeras páginas del número, donde se nos da un poco más de detalles de su origen, donde se le da nombre al planeta. Tenemos la primera aparición de Pa y Mackent, se nos da también un poco más de contexto sobre sus poderes, cómo se conoce a Lois Lane, también cómo es que llega a ser periodista del Daily Star. Y también se nos da un poco más de contexto sobre cómo llegamos a los hechos de Action Comics número 1. Pues los añadidos de Superman número 1 terminan justamente antes de que inicie Action Comics número 1, que esto ya lo vimos en el reel anterior. Y de aquí en adelante lo que vamos a tener son reimpresiones, incluso con otra colorización, de Action Comics del 1 hasta el número 4. Este sería el inicio de un volumen bastante largo de Superman que terminaría en ¿Qué le pasó al hombre del mañana?